Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. El día de hoy nos corresponde la retroalimentación de la clase anterior, la cual se realizará mediante este video al igual que la clase anterior. Para recordar, la clase anterior estuvimos viendo el contenido de las anacronías narrativas en una obra literaria. Entonces tenemos dos tipos de anacronías narrativas. La primera es la analepsis, que corresponde a un salto hacia el pasado y se divide en dos tipos. En el flashback, que es un relato breve que se produce de manera abrupta. Y luego tenemos el raconto, que es un relato extenso, que no se produce de manera abrupta, sino que se origina paulativamente dentro del relato. Luego tenemos la prolepsis, que corresponde a un salto hacia el futuro. Y se divide en dos tipos. Primero tenemos el flash forward, que es un relato breve hacia el futuro, que se origina de manera abrupta. Y luego tenemos la premonición que corresponde a un salto hacia el futuro de manera extensa. Y no se origina de manera abrupta, sino que se origina de forma lineal. Ahora, en conjunto, revisaremos las actividades de la clase anterior para así poder mejorar sus respuestas y corregirlas. Y revisar en conjunto la actividad correspondiente a las anacronías narrativas. Acá tenemos la pauta de corrección de las anacronías literarias. La actividad consistía en identificar en cada caso si corresponde a una analepsis, flashback o raconto, o a una prolepsis, flash forward o premonición, justificando su elección. Las respuestas para el fragmento número uno corresponden a una analepsis, raconto, porque el protagonista cuenta su historia en el pasado de manera extensa y progresiva. Entonces, el fragmento número uno dice así. Usted no siempre fue un vampiro, ¿verdad? ¿verdad? Preguntó. No contestó el vampiro. Era un hombre de 25 años cuando me convertí en un vampiro. Y eso sucedió en 1791. Prefiero contar la historia verdadera. Hubo una tragedia. Fue mi hermano menor. Murió. Entonces, vivíamos en Luisiana. Habíamos recibido tierra para colonizar y pusimos plantaciones de índigo en el Mississippi, muy cerca de Nueva Orleans. En realidad, tuvieron mucho que ver con mi transformación en vampiro. Pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo. Y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Allí vivíamos mucho más, mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Acá, como usted puede ver, subrayado en amarillo, tenemos que el vampiro era un hombre de 25 años y estaba contando su historia que sucedió en el año 1791. Luego contó que hubo una tragedia que fue su hermano menor que murió y contó también dónde ellos vivían que correspondía a Luisiana. Y luego contó también que tuvieron mucho que ver con su transformación en vampiro, que fueron importantes para él. Y describe la vida que era lujosa dentro de su familia. Por lo tanto, nos encontramos con que es un reconto porque cuenta su historia de manera extensa y progresiva, ya que va describiendo detalles sobre la convivencia con su familia. Luego tenemos el fragmento número dos. Me gustaba que me llamaran Caterina. Me parecía que era un nombre que encajaba muy bien con el tipo de vida que yo quería llevar. En cambio, mi padre me llamaba siempre Kat y me daba mucha rabia. Recuerdo que discutía mucho con él por eso. O mejor dicho, la que se enfadaba y discutía era yo. Mi padre se limitaba a mirarme con esa sonrisa suya y a volverme el pelo con cariño. Y seguía llamándome Kat. Porque según decía, cuando me levanto por las mañanas, me restriego los ojos y bostezo como un gatito. Ahora que él ha muerto, ya no quiero ser Caterina nunca más. Dos velas para el diablo de Laura García Gallego. La respuesta para el fragmento dos corresponde a una analepsis subtipo raconto porque la protagonista, Caterina, cuenta un suceso de su infancia de manera progresiva. Es decir, cuenta y describe una vivencia que tuvo con su padre referente al nombre que él le apodaba. Luego vamos al fragmento número tres. Cuando intenté levantarme para andar por el suelo, resfalaba y aunque ya me figuraba donde estaba, preferí no pensar. Pues me acordé de lo que mi madre me había dicho en mi lecho de muerte. Yo estaba a su lado, muy triste, y mi madre, que se ahogaba, tuvo fuerzas para levantarme de medio cuerpo para arriba y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba. Me pegó un cuerpo para arriba y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba me pegó un tremendo guantazo y me gritó, aunque apenas se le entendía, no pienses, y murió. Mi Cristina de Mercé Rodorera. La respuesta al fragmento número tres corresponde a una analepsis flashback porque se produce un quiebre abrupto en el relato cuando la protagonista cuenta brevemente el suceso acontecido de la muerte de su madre. Por ejemplo, lo que está subrayado en amarillo corresponde a lo acontecido frente a la muerte de su madre y también lo producido para finalizar el hecho o acontecimiento frente a la muerte de su madre. Por ejemplo, y me gritó cuando apenas se la entendía, no pienses, y murió. Vamos al fragmento número cuatro. Un estudiante sube un avión con sus compañeros de clase para su viaje a París. Antes de despegar, Alex tiene un presentimiento de que el avión va a sufrir un fallo de motor catastrófico, provocando que el avión estalle en el aire, matando a todos a bordo. Destino final. Respuesta. Corresponde a una prolepsis premonición porque se advierte y describe el suceso que le acontecerá al protagonista, Alex, puesto que el presentimiento de que ocurrirá un accidente de avión. Fragmento cinco. Var va con el resto de la familia a un casino indio. Después de meterse en un altercado, Var conoce al dueño del casino, que también es un brujo adivino, y le revela cómo será su vida y la de su familia después de 30 años. Lisa es presidenta del gobierno, y casualmente el presidente que la antecedía era Donald Trump. Los Simpsons. La respuesta para el fragmento número cinco corresponde a una prolepsis premonición porque se presenta un suceso extenso hacia el futuro de Var y su familia. Se advierte la presencia de un brujo adivino que revela a Var cómo será su futuro en 30 años más y el de su familia. Fragmento seis. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. La respuesta corresponde a una prolepsis flash forward porque se presenta un suceso de anticipación breve hacia el futuro, advirtiendo el destino fatal que le ocurrirá al protagonista. Es decir, a Santiago Nazar. Fragmento siete. Mientras Vacondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. Respuesta. Corresponde a un analepsis raconto porque cuenta el regreso de un personaje de la historia hacia el pueblo de Macondo. Se describe la situación en la que estaba el personaje, su decisión y la actividad en la cual se dedicaba. Lo que tenemos en el fragmento subrayado en amarillo, por ejemplo, mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos. Luego tenemos el segundo fragmento donde dice había regresado porque no pudo soportar la soledad. Había regresado. Luego tenemos decidió refugiarse en aquel rincón del mundo. Y finalmente tenemos la acción a la cual se dedicaba, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. Este corresponde al último fragmento de la actividad. Y así realizamos la corrección y revisión de las anacronías narrativas. Esta fue nuestra retroalimentación de la clase anterior correspondiente a la semana del 4 de mayo hasta el 8 de mayo. Nos vemos próximamente en una nueva clase y en una nueva retroalimentación y también instarlos a seguir realizando las actividades, a seguir mejorando para así poder aprender y mejorar sus aprendizajes. También enviarles un saludo de fuerza, aliento y motivación para superar esta difícil situación. Cualquier duda que usted tenga puede comunicarse conmigo a través de mi correo y así poder disipar sus dudas. Entonces nos vemos nuevamente en una próxima clase y en una nueva retroalimentación. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.